¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Ponte a prendir igual! ¡Papi! ¡No, no, no! ¡Paciencia! ¡Pásala! Sé parte de nuestra misión, llevando el mensaje de Dios a todo el mundo. Puedes hacer tu aporte a la cuenta 638-7822-7, Banco Santander, RUT 65-009-077-2, Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Colabora con nosotros y ayúdanos a llevar la señal de fe a todo el mundo.